Como Frente para la Victoria entendimos que el tema de la adopción es un tema social muy importante y por lo tanto decidimos avanzar con el mismo texto de la media sanción. ¿Por qué? Porque tiene una excelencia legislativa, en técnica legislativa y además porque nuestra prioridad también sigue siendo lograr la media sanción del Código Civil. ¿Qué trae? Una nueva ley de adopción y una ley que permita la agilización en los procesos para adoptar con pautas fijas a los jueces para que no hayan dilaciones innecesarias en los procesos judiciales y además también incorpora tipos de adopción que se adaptan a la sociedad como por ejemplo a las familias integradas. Se puede adoptar al hijo de una pareja, al hijo biológico de una pareja cuando son matrimonio. Por ejemplo se llama adopción por integración que no está en la actual legislación. También necesitamos el compromiso de la justicia en las diferentes jurisdicciones provinciales de que los procesos de adopción sean prioridad y así poder agilizar y que más chicos puedan desarrollarse en un ámbito de un hogar y crecer en ese ámbito. Lo que atiende a la ley de adopción es a partir de que se establece el estado de adoptabilidad del chico. Por ejemplo la 26061 que es la que regula cuánto tiempo están en las instituciones y todo eso establece que cuando un chico se lo aparta de su familia porque corre riesgo físico o psíquico grave entran en medidas excepcionales. ¿Qué es esto? Se intenta que la familia o resolver el conflicto que la familia hizo que al chico lo sacaran y lo institucionalizaran. Bueno, ese periodo en la actual ley de adopción se establece que es de un año y se acorta y se amolda la legislación a la 26061 a seis meses. Eso hace que se agilice el proceso. La decisión de tratar el proyecto casi tiene una unanimidad. En este momento hay reunión de la Comisión de Legislación General de asesores en donde lo que estamos tratando es que haya un dictamen único primero para agilizar los tiempos y además porque es un tema en que la mayoría estamos de acuerdo que hay que legislarlo y hay que sacarlo lo antes posible.